¡Viales! No, Mauro, noticias viales. Continúan las tratativas en el Ministerio de Obras Públicas para llevar a cabo una importante iniciativa de nuestro señor Presidente. Con ellos estuvimos. Y con ellos vamos a estar ahora. Adelante, señor Director. No, este decreto es muy trucho. A ver si me agarra un juez decente. Ah, ya sé, con la izquierda, eso. Permiso, señor Ministro. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Señor Ministro, nos pide el Presidente que urgentemente continuemos con ese plan de construir 10.000 kilómetros de autopista. Pero yo no entiendo para qué quiere 10.000 kilómetros de autopista. Porque parece que después del 99 se raja con la Ferrari para Estados Unidos. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Por Dios, mi hermano! ¡Síganme! Policiales. Continúan sucediéndose de manera irresponsable los robos y asaltos a los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. A plena luz del día e impunemente se suceden estos hechos. Justamente nuestras cámaras fueron testigos involuntarios de uno de estos asaltos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto es un asalto. Decímelo a mis 15 mangos un bife. ¿Cómo a querer? Un pedacito. No, pero está bueno. ¡Escándalo! Continúan atentando contra la libertad de expresión. Bárbaros. Las ideas no se matan, se compran. Nosotros hacemos precio. Mi primo se volvió un día lunes. ¡Qué manera más estúpida de comenzar la semana! Cuando era chico me escapé con un circo. A los 5 años me agarró la policía y lo tuve que devolver. Seguimos con las noticias. Judiciales. La corrupción en el ámbito judicial es moneda corriente. Y es mucha moneda. Otro caso de un juez corrupto. Y no nos sorprende. Nos asusta. Vamos, señor juez. Así te es amigo de mí. Sí, querido. Decime una cosa. ¿Ya llegó el placar? Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. Andá guardando los smockies. Listo, papi. Presá cuando quieras. No, papi. Acá no, mi vida. Acá soy el señor juez. Está bien, perdón. Empezá cuando quieras, señor juez. Decime una cosa, nena. ¿Vos te diste la antitetánica? Sí. Y el pedo se igual te prendió. Perdón, nos falta mucho. Eh, señorita Ordóñez. Dígame, ¿usted conoce al imputado Juan Carlos Pichauta? Sí, papi. ¿Cómo dice? Sí, señor juez. Soy la secretaria del diputado Pichauta. Por lo cual, usted debe estar al tanto de todas las actividades que el diputado Pichauta realizaba durante su paso en el Congreso. De todas, señor juez, de todas. Muy bien, entonces yo le voy a decir, señorita, que al diputado se le acusa de varios delitos que voy a pasar a leerle. Cobrar comisiones a empresarios, poseer bienes no declarados, enriquecimiento ilícito y estar asociado a varios casinos clandestinos. Dígame, ¿eso es cierto? Es falso, señor juez. Todo falso, falsísimo. Señorita, ¿usted conoce las consecuencias por dar falso testimonio? Claro, me gano 50 mil dólares. Continuamos con Actualidad Caliente y ahora le llega el turno a la farándula. Sigue teniendo honda repercusión el caso del supuesto padre de Susana Jiménez. En las últimas horas habrían aparecido dos padres más de hijos desconocidos. Inclusive habría aparecido un padre de Franco Baniato que él no buscaba. Estamos en contacto con ellos. Ah, no, me dicen que no, no estamos en contacto. Bueno, de todas maneras, hablando de estrellas de la televisión, otro sonado caso es el de esta conocida estrella y su ex marido. Tenemos imágenes exclusivas, el backstage, del video que condena a este hombre. Señor director, pido que usted ya disponga de las cámaras, de las ocultas sobre todo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, justo. Ay, mi amor, pero no importa. Ay, perdón, como lo tengo en casa. ¿Qué hora vos te tenés? Un cambio a vos hoy es muy lindo, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Estás sola? ¿Se puede pasar? Sí, claro. Pasá, está muy cómodo. Pasá. Qué lindo departamento que tenés. ¿Es tuyo? Sí, me lo compré con la jubilación de mamá. Sí. ¿Qué trabajo? Ponete cómodo. Sácate la ropa. No, no, este no es. Esto es parte de la ropa del caballo, ¿viste? Cállelo, te digo. ¿Sabés que me siento a veces manejando y...? Sí, sí. Oíme, ¿por qué no mejor no...? Séntate. ¿Me siento? Sí, sí. Ay. Ay, ay, ay. No, un poquitito más acá, mi amor. ¿Más? Córrate un poquitito más. ¿Acá? ¿Ahí? A ver. Un poquitito más acá. Más para, más para Triki. Sí, 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 un poquitito más. A ver, ahí. Hacia aquel costado un cachitito. Ahí, a ver. Ahí. La carita un poquito más hacia arriba. Ahí está bien, mi amor. Sí. Listo. Bárbaro. Puedo mirar un poquito así para el costado, ¿no? Eh, no, sí quedás bien. Déjate sufrirlo, mi amor. Está bien. Gracias. Se graba. Dale, desvistete cuando quieras. Pero oíme, ¿por qué no vamos al dormitorio? No, aquí está mucho más cómodo, mi amor. ¿Te parece más cómodo sacar que en el dormitorio? Sí. Sí, ¿te ayudo, papito? No, yo puedo solo, puedo solo. No seas tímido. Sí. Escúrate más. Ah, qué dulce. Sacate todo. Qué dulce que sos vos, ¿eh? Está sonando el... Sí, pero no, segundito. Sí. Hola, Susana. Ah, no, equivocado. Te perdiste el auto. Sí, sí. Oíme, ¿por qué no tomamos un cafecito o algo? Sí, claro. ¿Se puede? No te me muevas, me muequete. Por favor, no te me muevas. ¿Podemos tomar un cafecito o algo? Sí, claro. Qué bueno. María, venga, traiga café. Oíme, ¿no me dijiste que estabas sola? Sí, claro. María es mi mucama. Ah. No te preocupes. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo está? Gracias. ¿Lo puedo agarrar? Sí, no te preocupes, mi amor. Así no te cambia. No, no puedo. No importa, después, después. Sí, pero cómo va... Venga, para qué. Es como... Pará, no quiero chorrear, ¿viste? No, no, sí está bien. Uy, me... Perdóname, eh... Fla, ¿qué está haciendo, María? No te preocupes. Espera que te vean más lindo. Me estás metiendo... Ay, tomate cafecito que se te fría. Tengo novia, tengo novia. Oye, timbre ahora, timbre ahora. ¿Quién puede ser? No te preocupes. ¿Qué? Es el portero que le pedí que me venga a arreglar una lámpara. Ah. Arriba, María. Permiso, me desharde. Permiso. Qué, mi hermano. Bueno, vengo a traer esta lámpara hasta que arregle la otra. Ay, bueno. Santoro, enchufándola, hermano. Gracias. Qué locura. Ahí está. Agotá un cachito, ¿eh? Sí. Acá, acá, acá. Así, así, ahora sí. Claro, pero un cachito. Es preferible mirar al medio, ¿no? Ahí está. A ver, ahí. Juancito, cámara 2, mandame 5 o 6. Gracias, hermano. Gracias, Juan. Aguantá un cachito, ¿eh? Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, barra, 5, probando. Barra. 5. ¿Me modulás, querido? Me modulo, querido. Sí. Impresionante. Pareces Enrique Alejandro Manchini. Aguantá un cachito. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí está. Para que tenés un poco de brillo. Ahí está. Gracias. Listo. Hasta luego, gracias. Listo. Mándalo, se pudrió la soja. Ay, mamá. Uy, tenés canas. Sí, tengo un poquito de cana. Como mami, como mami, como mami, como mami. Mándalo, se pudrió la soja. Vamos a ver.